Bueno, y ya me encuentro con la banda... Antonio Bueno, estaba viendo algo peculiar en ti Cuéntame, ¿qué significa tu tatuaje? Bueno, mi tatuaje dice No Bro, Just Bet Que en español significaría Me está roto, solo, quebrado En alusión que las cosas no están perdidas Mira, mientras estábamos hablando Te veía toda tímida, así como estás ahorita Pero me estabas contando que en el escenario eso cambia Bueno, entonces te deseo la mejor de la suerte Anda al escenario, que la banda ya está lista Vamos Malú, adelante Muy bien, los dejo con los chicos de Anedonia Más alem peine, desde siempre Ahora me preguntaba Más alem soybeans Estamos美味ís Baby, baby boy, with you you are You are so fighting for you now We are the ones who want to play How do we wanna go, how do we wanna stay? And we are the ones who wanna shoot How do we wanna play, how do we wanna lose? How do we wanna play, how do we wanna play How do we wanna play, how do we wanna play Merry arms, in the sky When you lose my mind, you free your life Life is a waterfall Spring from the river, you want to get myself up Streaming through the void, we knew the world You don't tell, where you fall at all We are the ones who want to play How do we wanna go, what do we wanna stay? We are the ones who want to shoot We are the ones who want to lose I want to play, what do we wanna lose? Oh, 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 oh Carry up, slow or high When you breathe your light, you dare no cry Carry up, in the sky When you lose my mind, you breathe your light Carry up, slow or cry When you breathe your light, you dare no cry Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah No entierta un ágil es nada más para mí El tiempo va pasando y las zonas también Paranoia, suframiento tormentoso, trago sospecial, constantes cambios En fin oscuro pensar de ti Yo no puedo simular conmigo misma Si el significado de extrañar supero mis expectativas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo vine aceptándolo todo y decidí alejarme Sin saber que ahora alejarme de ti Soy buen romativo El ayer parece que nunca hubiera existido Ahora nadie excepto yo ¡Pueden salvarme! ¡Gracias, Sprechros! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias. Hola. Bueno, voy a caminar despacio. ¿Con qué cámara estoy? ¿Con esta? Sí. Ven para acá, por favor. No voy a tener miedo. Yo no sé cómo el jurado no le va a decir que no a la chica. No sé si van a decir que sí o que no. Pero si le dicen que no, vamos a estar todos en graves problemas. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Bien. Tranquila. ¿Te das cuenta? O sea, acá se transforma, pero le preguntas cómo es... Bien. Tranquilo. Sí, la gente es emocionado, los has puesto todos de pie de alguna u otra forma, pero la has pasado bien. Sí, bueno. Como siempre. Ahí está, súper puntual ella. Ahora sí, vamos con el jurado. Jurado. Hola. Se han quedado igual que yo, ¿no? Se han quedado igual que yo. Creo que sí. Hola. No, excelente, chicos, excelente. Me gustó. Vi por ahí algunos pequeños detalles, problemas técnicos, creo, un poquito con el bajo. No se entendía, pero creo que es del bajo. En la primera canción te escuché un poquito unos detalles en la voz que hay que corregir en las partes melódicas, desafinaciones, pero creo que podemos trabajar con eso. Genial. Está bien, chicos, está bien. Muy bien, me gustó. A ver, muchachos. En la ejecución está bien, me parece bacán. Has escuchado un poco compacto. En algunos momentos, no sé, en el efecto que estás utilizando en la guitarra, como que se va, otra vez regresa, no sé si es por tema de volumen o es el efecto. Ese es un detalle que veo en la instrumentación. También como es en el bajo, está un poco escondido, ¿no? No sé si de repente es por el tema que es activo, de repente está por ahí a modularlo bien. La batería se escucha bien. La batería, los toques, está perfecto, ¿no? En voz, mi compañero jurado va a hablar un poco la voz. Yo no soy muy cantante, pero va a dar su depresión. Javier. ¿También te has quedado asustado? Sí, 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 la verdad que sí. No tanto, no tanto. Eh, chicos, ¿cómo están? Primero, ¿sabes qué? La vez anterior me había olvidado de saludar a mi amigo César, director de la banda Tropibank. Un fuerte abrazo, mi hermano. De tiempo que nos encontramos. Claro. Ya no me quieres invitar el chamuchito. Ah, su, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, ya sé, ya sé. Este Javier cobra en dólares. Ah, ya, Javier, por favor. Ya no conviene. Oye, esas cosas no las hables acá, pues, hermano, ¿ya? Porque se nos va a quedar... A mi querido Joey Silva, en Chiclayo, en Trujillo, en Lima. Hoy tengo el gusto de estar con todos ustedes. Mira cómo ha quedado este jurado. Se cita el que ahora es director de una banda, un buen tecladista. Arreglista también en su banda. Yo besito, primera guitarra, quien habla cantante. Nos hemos juntado algunas veces para hacer algo por ahí. A la cantante, vamos a entrar a la cantante. Ah, que está ella. Ahí está, ahí está ella. Súper atenta. Sí, sí, sí. Linda ella, ¿no? Linda para que... Sí, sí. Este... Tú sabes esa técnica, ¿no es cierto, de gutural? No sé, quisiera preguntarte si lo estás haciendo con la garganta o vos, ¿no? No uso la garganta. Ah, ya, porque... Si sabes que te va a pasar la... Ahorita estaría ronta también. Te va a pasar la factura después. Ah, ya. Ten cuidado porque algunas veces lo haces con garganta todavía. Es que estás preocupada seguramente del marco musical. No es que seguramente estás preocupada del marco musical. Pero así es, un buen inicio. Así que un aplauso para ti. Yo sí voy a decir que sí por ustedes. Genial, Joey. Va. Sí va, sí va. Obviamente. Chicos, felicitaciones. Los felicito a todos. Disculpen si doy la espalda. Pueden bajar del escenario. Llévate el micrófono, no te preocupes. Abajo te lo... Qué miedo. ¿Vieron ese casting? Eso es lo que estamos viendo aquí en nuestras bandas. Y esta fue nuestra última banda que dio su casting. Así que quiero invitar a la hermosa Malú. Alpaca que suba al escenario, por favor. Para despedir el programa. Porque con esta banda decimos hasta aquí casting. Y empezamos con las galas. Malú. Brian. ¿Cómo estás? Un poco asustadita. Un poco, no sé, emocionada. Porque esa voz, yo la he visto nada más. O sea, la he visto en videos. Nunca la he visto en vivo y me quedo así helada viéndola toda su presentación. No, y no solamente eso, sino cuando yo la estaba entrevistando, ella estaba así súper tranquila, relajada, un poco nerviosa. Y le digo, pero de hecho que cuando subas al escenario te vas a transformar. Y me dice, la verdad es que sí. Sí, pues, porque yo le digo, dándole las indicaciones antes de que salga, y me dice, ¿cómo? ¿Qué? Yo digo hacer una vocecita finita hasta que la escuché y todos nos quedamos mudos. Pero Malú, ¿qué te ha parecido el casting a lo largo de estas tres fechas que hemos tenido con bandas con muchísimo talento? Mira, es un sentimiento encontrado ya, porque ha habido bastante talento, pero a mí siempre me ha tocado la peor parte de decirles que no pasan y no sabía qué cosa decirles. Y a mí ese sentimiento me invade y por eso yo me quedo sin palabras. Yo he sido el de la suerte para todos los que han jugado con el casting aquí. Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Bueno, Malú, vamos a despedir ya el programa porque tenemos que ir a comenzar con las galas, que es lo más importante que se viene de ahora en adelante en el concurso. Así es, ya tenemos acá un montón de bandas que han pasado, las cuales van a tener que seguir pasando las diferentes etapas que tenemos, pero igual vamos a disfrutar de todas, como siempre. Bueno, a todas las personas que están en sus casas viéndonos, les mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy cordial de nosotros y nos vemos en las galas de nuestras bandas. Hasta luego, chao. Chao, chicos.